bitcoin no que está pasando te quieres enterar de la última hora las últimas noticias del cripto mundo loco y mucho más sí pues a ti dale al like dale al botón y comenzamos cripto news de fan on the right criptomonedas a tope hoy día para el desastre otra vez tenemos a bitcoin en los 25 mil y pico no conseguimos subir por encima de los 26 mil y es que tenemos este gráfico es el peor gráfico que podíamos tener y es el gráfico del dólar temporalidad diaria con trading view enlace la descripción y está encontrando ahí la manera de irse para arriba ha roto la línea que no podía rompernos visita ya la muerte porque porque la subida del dólar significa normalmente la caída de las bolsas y la caída de las criptomonedas donde encontramos ahora la siguiente línea en la que soñar que dólar se va a ir para abajo de momento ahora mismo el cielo sin límites se irá para arriba y a lo loco ha encontrado gráfico mensual para el dólar aquí el soporte en la misma línea y se está yendo a nuevos máximos quizá o a retestear la situación anterior podría ser fíjate esta línea horizontal a lo mejor ahora tenemos que irnos hasta ahí también vendría desde este máximo anterior todo por debajo de esta línea ahora mismo sería positivo podríamos considerar que estamos haciendo un nuevo mínimo más bajo pero como rompamos ya esas líneas de aquí pues vemos al dólar que en teoría se tenía que ir al garete yéndose para arriba con más fuerza que nunca y por lo tanto lo demás yéndose para abajo y nuestros sueños e ilusiones yéndose también por la alcantarilla mucho tendrá que ver con el 19 20 de septiembre que estamos ya casi ahí porque la fed tiene que tomar otra vez la decisión con los tipos de interés y eso afectará al mercado tendremos volatilidad tenlo en cuenta te lo contaremos todo aquí por supuesto en cripto news de fan on the right dale al botón de like usa los enlaces de la descripción te contaremos eso y te contaremos qué pasa con esta línea para bitcoin en el gráfico semanal estaremos apoyando o no en los 24 o en los 22 mil dólares te lo contábamos la línea legendaria el soporte legendario que es nuestra última esperanza ahora te lo contábamos todo en vídeos anteriores no te pierdas ninguno y no te pierdas el de ayer de beat to me porque es un vídeo interesantísimo y hay claves dentro de él que van a ser muy importantes para este mes de septiembre yo que tú no me lo perdía el que avisa no es traidor tienes miedo como la comunidad estamos en el 42 pues no te preocupes aquí tu amigo rodrí de fan on the right te da algunos gráficos para que te tranquilices para que recuerdes que básicamente yo creo que lo tenemos que hacer es tener paciencia eso sí no soy experto no hay consejo de inversión todo esto se puede ir al garete pero nos dice aquí el bueno de descalping pro que en el pasado esto del canal de don chain que no sé qué es en absoluto pero si te fijas cuando hemos estado en el punto medio en el pasado pues ha sido cuestión de tiempo para empezar el siguiente bull run la siguiente subida también pasaba aquí así que lo que nos dice es venga no pasa nada hemos hecho un primer intento de romperlo también pasa en las dos ocasiones anteriores tenemos que esperar y a la segunda la tercera o a la quinta por fin nos iremos para arriba también según robert con esta cosa aquí del estocástico que tampoco sé lo que es pues tendríamos una señal ahora de compra en el gráfico de cinco días y también lo tenemos en el gráfico semanal ahí detrás de mí puedes observar cómo efectivamente tenemos esa señal de compra en teoría comparándolo con momentos anteriores en los que se juntaban esas líneas pues nos tocaría el siguiente mega subidón a ver si es verdad nos dice el bueno de robert que precisamente en estas líneas del triángulo en el que estamos esos 24 esos 22 mil puede ser la clave para irnos para arriba para romper el triángulo épico en el que podríamos encontrar ya por fin el argumento para el siguiente súper subidón y para hacernos millonarios como tantísima gente se ha hecho con el mundo de las criptomonedas tú te has hecho millonario yo tampoco pero nos dice aquí un nuevo reporte te dejo todos los enlaces en la descripción por si quieres profundizar en la noticia que 182 individuos se han hecho millonarios con esto de las criptomonedas 78 de ellos eran bitcoiner muchos de los mil millonarios los billionaires de eeuu han amasado sus fortunas haciendo trading con bitcoin así que porque nosotros no a lo mejor lo único que tenemos que hacer es esperar tener esa paciencia de la que te hablo y pensar en la adopción poco a poco esto se está instaurando en todas partes piensa que en el salvador a partir del año que viene van a tener acceso a conocimiento de bitcoin en todas las escuelas públicas que quiere decir esto buenísimo para bitcoin pero quiere decir también qué gran oportunidad para los ciudadanos del salvador porque van a conocer a través de bitcoin qué es el dinero realmente que es algo que no nos enseñan en los colegios en las universidades en ningún sitio y la gente vive ahí en la carrera de la rata estas personas van a tener la perspectiva de qué es realmente el dinero y van a poder tomar con eso mejores decisiones en su vida sea bitcoiner o no la solución piensa también que estamos teniendo pues desarrollo de las mejores tecnologías en el sector como por ejemplo metamask que ahora nos va a permitir retirar nuestro ethereum por dinero fiat si es que quieres o sea que poquito a poco metamask también si no lo conoces esto es un imprescindible tienes que conocerlo bueno pues metamask mejorando también día a día y si tenías miedo con esta noticia de que había salido jim kramer diciendo que bnb de binance su token que mola muchísimo estabas aterrorizado terrorizada porque porque todo lo que dice este hombre pasa lo contrario que es el verdadero contraindicador oficial del mundo de las finanzas y del mundo cripto pues que sepas que es mentira que no ha estado en la cnbc diciendo que binance y cz molan y una vez más lo utilizamos para recordar que cuando veas una noticia de estas pues es manipulación del mercado es gente que tiene intereses que no te puedes fiar ya de nadie y que tenemos que contrastar todo y tener bastante paciencia es verdad que igualmente pues estas noticias acaban afectando al mercado como vemos en tantos cripto news tenemos que estar también preparados para ello que por muy falso que sea pues de repente una noticia de estas si se viraliza te puede afectar al precio de tu cripto proyecto sin embargo también piensa lo importante que es ver los buenos proyectos informarse bien y ver por dónde van los pasos aquí vemos un informe de fidelity también mueve muchísima pasta tantas instituciones entrando en el mundo cripto y en este informe de agosto de 2023 pues dicen vamos a hacer una tesis sobre invertir en ethereum o sea que cada vez más gente lo ve interesante como por ejemplo pues estas gentes de bernstein que manejan 646 mil millones de dólares que dicen que creen cada vez más gente creyendo lo mismo que la etf en spot para bitcoin será aprobada entre octubre y mitades de marzo de 2024 por lo tanto una vez más pues una voz a la paciencia esperar que tarde o temprano llegaremos al siguiente máximo eso creo yo no el consejo de inversión no tengo ni idea de lo que ocurrirá no lo sabe nadie las bolitas están loquísimas algunas en verde algunas en rojo pero las principales peleando por mantenerse a flote dogecoin supuestamente subía un 2% porque el bueno de elon mus nuestro troll favorito pues va a sacar una nueva biografía que no nos queremos perder en la que ha dicho que él secretamente estaba contribuyendo con dinerete y demás ayudando al equipo que desarrolló dogecoin desde el principio acaso será elon mus finalmente el propio satoshi nakamoto algunos especulan que sí nosotros vamos a estar muy pendientes de esa biografía por supuesto la vamos a leer ya nos leímos en su día esta de aquí anterior que por cierto no la tenemos puesta en libros recomendados pero la vamos a poner porque es genial tenemos la de bezos y la de algunos otros grandes hombres pero no hemos puesto la de elon mus que tenemos que poner y te dejo en la escena de descripción por si te quieres comprar alguna de esas biografías o alguno de los libros en fan on the ride cualquier cosa que compres en amazon con esos enlaces sean estos libros o cualquier cosa mientras no cierres la sesión nos llegan unos centimillos una pequeña comisión muchísimas gracias por colaborar dogecoin que como te digo yo no le veo esa subida pues una subida pequeñita como la que tuvo el mercado yo creo que cada vez menos poder tienen esas comunicaciones de elon mus en twitter donde por cierto nos ha dicho vive por el bloque muere por él y me he puesto a investigar esto que significa parece que hay una expresión en inglés que es vive por el reloj muere por el reloj y esto vendría a significar que la gente que está muy clavada a unos horarios que tiene así su día a día muy organizado pues muy bien es muy efectivo todo fenomenal pero al mismo tiempo eso es lo que te mata también porque no tienes lugar a la improvisación muy rígido así que pues te vendría a decir esta frase que tienes que ser más flexible pero qué pasa aquí que ahí no ha dicho live by the clock ha dicho live by the block o sea vive por el bloque muere por el bloque está hablando de bitcoin está hablando de dogecoin es esto algo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas o no que sabes qué opinas comentarios en la descripción de este vídeo muchísimas gracias a ver si nos enteramos en serio sigue lateral tonto no hay manera y te cuenta algunas noticias adicionales como por ejemplo que esta capa 2 de coinbase base pues ya ha tenido un desastre estuvo sin producir bloques durante bastante tiempo ya se ha reanudado pero bueno pues aquí vemos competidores de ethereum que nos dicen en este mismo artículo que no está tan testeado como ethereum que lleva ya dándoselas desde el principio de los tiempos y ahora es mucho más resiliente mucho más fuerte también otro competidor otro de esos supuestos ethereum killers asesinos de ethereum solana que tiene buenas noticias ahora tenemos la posibilidad con visa de en los praos entre fronterizos entre fronteras pues vas a poder utilizar la red de ethereum para esa validación en blockchain o también la de solana porque ese movimiento de visa hacia solana no lo sé te parece positivo te encaja no te encaja al parecer solana es una de las criptomonedas que más dinero ha visto en la última semana que más inversores ha mostrado interés por ello aunque yo me voy al gráfico y lo que veo es el súper pampeo histórico que teníamos por ahí por noviembre de 2021 y el desastre en el que estamos ahora con solana solana que también va fatal en usuarios parece ser según este artículo a pesar de ese interés en la inversión que está en el momento más bajo en más de dos años en cuanto a uso de la red en en cuanto a usuarios y me he encontrado también que no es por hacer leña del árbol caído pero este tweet este x que es así bastante gracioso en el que dice qué pasaría si las cadenas de bloques tuvieran recomendaciones de amazon pues te pondrían a parir la red de solana que si es lentísimo que si te mienten en la velocidad que si bueno que falla más que una escopeta de feria y demás y he aprendido hoy a través de esto cómo traducir una imagen todo aquí esto es una imagen entonces me ido a bing que ya sabéis que bien tiene incorporado el chat gpt le he lanzado ahí la imagen del tirón y le he dicho traduceme esto al español me ha dicho sabes que mejor vete a yandengstraslate y te lo traduces ahí y diopo venga pues lo voy a hacer y efectivamente aquí tengo la imagen traducida al español lo puedes tener en modo imagen lo puedes tener en modo texto y traducido al español o al ruso o al idioma que te dé la gana aquí tienes la imagen veíamos la otra en inglés aquí la tienes en español interesante aplicación esta de yandengstraslate poquito a poco en fan on the right queremos seguir aprendiendo y seguir utilizando estas herramientas que al final el día de mañana te pueden servir de maravilla para conseguir la información el primerico aquí por ejemplo le vamos a traducir esta página con el google translator con el complemento que tenemos instalado claro que sí esto ya es conocido hace tantísimo tiempo donde nos dicen que como sabes ripen desbloquea los tokens de su circulante del supply que tiene que sea inundan el mercado con xrp cada cierto tiempo pues ahora de esos xrp con los que han inundado el mercado en esta ocasión han vuelto a bloquearlo otra vez supongo que para que no se hunda el token dadas las circunstancias pero recordar te lo decíamos en vídeos anteriores que nosotros esperamos que xrp vuelva a tocar esta línea de aquí seguramente me equivocaré pero está ya muy cerquita como para no tocarlo recordar vídeos anteriores en los que comentábamos ese momento en el que estamos ahora con situaciones anteriores que han sido muy muy similares no te pierdas ningún vídeo te contamos hoy de coin bureau otro canal de youtube que no te puedes perder sus vídeos que nos dice estoy muy deprimido porque porque resulta que el mundo de los juegos no le gusta la block change que nos llaman los cripto bros y que no quieren saber los gamers nada de nfts y demás bueno serán algunos porque en españa sí que hay algunos gamers que lo defienden pero bueno se arma bastante gorda porque había por ahí un proyecto que había sido apoyado por mr beast que tiene millones de usuarios en youtube millones de visitas y demás y al parecer pues se han creído que esto tenía unos nfts y la comunidad del juego ha dicho no queremos los nfts no nos mola nada y está la gente enfadadísima con el asunto que no son nfts que si son nfts y qué pasaría si lo fueran yo creo que hemos fallado como comunidad a la hora de explicar a estas buenas gentes a los jugadores que el tema del nft es súper interesantísimo a fin de cuentas te daría muchísima seguridad cuando tú tienes tus ítems lo validas tienes la certificación de tu ítem como un nft y después lo puedes vender no te lo pueden robar tiene muchísima seguridad etcétera etcétera entre otras muchísimas ventajas pero es verdad que con tantas estafas con tanto scam durante los subidones anteriores pues es normal que al final hay un mal sabor de boca entre la comunidad que probablemente especularon y perdieron bastante dinero en alguno de esos proyectos nosotros seguimos aprendiendo pero también seguimos jugando como juega este gatito concretamente acumular satoshis dice todo para mí lo voy a mantener a hold pero me quiero quedar absolutamente todo el bitcoin que pase por mi lado muy listo este otro que dice yo no yo soy de esos gamers enfadados con los nfts sólo quiero jugar de hecho me identifico con un mando para jugar al as infinity pero si esos son cripto proyectos que más me da este de aquí enfadado en sí mismo con el mundo del juego que dice te quieres dejar ya de jugar a la consola vámonos a los columpios vámonos a la calle como se hacía anteriormente que estáis todo el día viciados al lol y al fortnite que hay más que juegos en la vida por ejemplo hay música de gatico lo tiene claro está ahí practicando con su cojín cripto nosotros nos vamos con la música a otra parte hacemos el armadillo luco y nos protegemos ahí de la situación en el mercado y nos ponemos a aprender y a investigar para compartir lo investigado y aprendido aquí contigo donde en criptonews the fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós y y y y y y y y